Anoche aprobamos el comodato de las familias que hoy están en el predio de la fábrica de Cuchillo, ex fábrica de Cuchillo, y que se van a trasladar a Villa Castelar, en las seis viviendas que se construyeron. Así que bueno, aprobamos la ordenanza general y aprobamos el comodato. Un poco la idea es que bueno, en este mes, antes de la fiesta de la cerveza, se puedan trasladar esas familias ya a su nueva casa, y después bueno... ¿Cuánto tiempo es el comodato? Bueno, no tiene término, por supuesto que hay que terminar de hacer la subdivisión, hay que hacer para poder escriturar en un tiempo a cada familia la parcela, porque hoy digamos, no te olvides que eso era una plaza, un espacio verde, entonces todo ese predio todavía está en nombre de la municipalidad, entonces ahora hay que hacer la subdivisión, cuando esté la subdivisión se le escritura a la gente, pero el concepto, bueno, lo planteamos anoche, que es en forma definitiva, o sea, no tiene término la vivienda para esta gente. ¿Qué otro tema se abordaron anoche? No, ese tema nomás, y después cartas de vecinos y la lectura del acta, ¿no? Esos fueron todos los temas anoche. Gracias. Gracias.